Hola a todos, soy la profesora Lina, bienvenidos a mi canal, hoy con un ejercicio más de rango, en este caso es un video petición de Milagros Quispe, quien me ha escrito a través de Facebook para que le colabore con este ejercicio, y yo dije, pues bueno, vamos a hacerlo para todos, para que todos aprendamos, y si tienen algún ejercicio similar a este que Milagros me plantea, pues bueno, ya ustedes saben, van comparando y lo van resolviendo. Vamos a cambiar f de x por y, lo que voy a hacer es que, este que tiene raíz negativa la voy a llevar al otro lado, y esta y me la voy a traer, y vamos a elevar al cuadrado a ambos lados para poder eliminar la raíz. Simplificando la raíz, dado que este exponente a la 2 me la elimina, entonces tengo que me queda x más 1, igual, y en este caso voy a aplicar binomio al cuadrado, entonces lo voy a expandir de esta manera, 2 al cuadrado, 4, menos, 2 por a por b, 2 por y, 2y, por el 2 de la fórmula me queda 4y más y al cuadrado. Ahora, yo estoy escuchándolos, sé que van a decir, bueno, y que sigue. Recuerden que para hallar el rango debemos dejar igualado la expresión en términos de la variable y, o sea, despejo la x y la dejo en términos de y, por lo tanto, yo voy a dejar esta x quieta en el lado en que está, y este más 1 lo voy a llevar al otro lado. A su vez que voy a hacer eso, voy a organizar esta expresión para que me quede la cuadrática de primeras, la variable que tiene exponente 1 que sería menos 4y, la dejo de segundas, y el término independiente que sería el 4 y este 1 que pasa como menos 1. Ahora, haciendo la operación, 4 menos 1 da 3, lo otro me queda como está. Bueno, hasta ahí podemos decir lo siguiente, nos ha quedado una función ya despejada para poder hallar el rango. Esta función es una función polinómica. Esta función polinómica tiene la característica que según esto, al parecer, el rango de la función son todos los reales, porque esta función no tiene restricción, aparentemente no tiene restricción, no hay una raíz, no hay un denominador, no hay nada de eso, no le busquemos que no le vamos a encontrar así como está. Pero hay que tener en cuenta algo, y es que de acá, de la raíz cuadrada, no nos van a salir números negativos, así que hay que dar un pasito más acá y corroborar si esto sí es cierto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, en este caso hay que hacerle la gráfica, entonces vamos a mirar, a compararlo con la gráfica, para poder definir en sí en sí el rango final. Que con plena seguridad, así como quien lee el futuro, no es todos los reales. Esta función, aunque podría asumir todos los números reales, no lo puede asumir como tal, porque la raíz cuadrada no se lo permite. Te dice, stop, grafiquemos. En este caso lo que hice fue, una tabla de valores. Teniendo en cuenta que esta función solamente puede asumir valores en x mayores o iguales que menos 1, que sería el dominio de esa función, pues ahí a ojo, sacándola, ese sería el dominio de la función. Entonces así lo hice más o menos, menos 1, 0, 3, 8. Obviamente hice que me dieran los valores enteros por aquello de la gráfica, ustedes saben. Bueno, entonces vamos a ubicar dichos puntos en el plano cartesiano. Cuando la x vale menos 1, y vale 2. Menos 1, y vale 2. Cuando la x vale 0, y vale 1. Entonces me subo hasta el 1. Cuando la x vale 3, y vale 0. Ahí se queda ahí porque de ahí no se mueve. Y cuando la x vale 8, y vale menos 1. Listo, ahora lo que voy a hacer es unir los puntos. Bueno, esta sería la gráfica de la función. Obviamente esa función continúa. Si yo la fuera a continuar, pues ella continuaría en el infinito, en el infinito se iría extendiendo. El rango de esta función viene a ser, así como nos la está mostrando la gráfica, Antes, analíticamente nos había dado que el rango son todos los reales. Pero la gráfica nos muestra que el rango viene a estar desde dónde? Desde 2 hasta menos infinito. O desde menos infinito hasta 2. Rango desde menos infinito hasta 2, incluyendo el 2. Definitivamente esa vendría a ser la respuesta. Bueno, a milagros, cuispe, que espero haberlo pronunciado bien, yo le agradezco mucho. También les agradezco a ustedes, obviamente, por estar ahí y quedarse hasta el final. Por favor, si no han visto los otros videos de radicales, donde yo le estoy calculando el dominio, haciendo la gráfica de funciones radicales, porfa. He estado dejando unas tarjeticas con la información. Aunque si no la has visto, no la pudiste ver, se te pasó por alto, en fin. En la caja de descripción también te voy a dejar links a esos videos y al final de este video también estará para que tú mires la lista de reproducción y mires cuáles videos te pueden servir de dominio y rango que ya tengo en el canal, que son muchos. Bueno, no siendo más, se despide de usted la profe Lina. Gracias, gracias por acompañarme hasta el final. Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Dale a me gusta si el video te gustó. Gracias.